Estamos con José Luis de Gregorio, presidente del consorcio de gestión de Puerto Quequén. Lo consultamos acerca del buque V.C. Tilbury, que está atravesado en el giro 10 del puerto. José, contanos cómo fue el episodio. Sí, el episodio fue el día de ayer. Se rompieron las amarras de proa, quedó agarrado de popa. Trajimos más amarras, ahora los remolcadores trabajaron ayer mientras se podía. Después con la cantidad de palos que venían, no pudieron seguir trabajando. Hay un práctico, uno de nuestros prácticos, está arriba del buque. Está desde las 6 de la mañana del día de ayer, no pudo bajar. Está reconociendo a los prácticos una cierta habilidad del capitán que tiró las anclas y se está permitiendo estar preparado para una segunda emergencia. Porque consideramos que una primera emergencia, que fue el día de ayer y la noche de ayer, en la madrugada de hoy, ya la superamos y por suerte la superamos bien. Pero bueno, estamos trabajando para tratar de volver a colocar el barco como tiene que estar. La emergencia a que te referís, específicamente, ¿de qué se trató? La emergencia a que teníamos la prioridad de que se rompieran los cabos y el barco fuera contra... Los otros dos barcos están en los giros de Quequén. ¿Qué hubiese ocurrido en ese? Un desastre. Pero bueno, estamos teniendo todas las prevenciones que podemos tener y confiamos totalmente en la habilidad de nuestras prácticas y de nuestra gente y la gente de prefectura. Estuvimos acá, estamos acá, creamos un comité de crisis, evaluamos la posibilidad de traer otros remolcadores de puertos vecinos. Hasta ahora no es necesario, así que estamos siguiendo minuto a minuto la situación. ¿Los remolcadores que están trabajando aquí no tienen la potencia suficiente? Los remolcadores que están trabajando aquí sí son los aptos para este tipo de maniobra, para realizar este tipo de maniobra, pero ante la eventualidad de alguna rotura, por los palos más que nada, porque los palos pueden dañar los remolcadores.